Bueno, hoy vamos a ver cómo poner en perspectiva un vídeo con Photoshop. Sí, sí, lo has oído bien, con Photoshop. Suena un poco surrealista, sí que es cierto. Pero ¿por qué lo tendrías que hacer así? Bueno, primero, pues, o porque bien no tienes un editor de vídeo, o aunque parezca mentira, muchos editores de vídeo, la gran parte, no tienen la deformación de perspectiva, lo cual yo alucino. Igual Premiere o Adobe After Effects sí que lo tienen, pero muchos otros no lo tienen. Así es que si es tu caso, aquí te doy la solución. Bien, viva, Photoshop. Esta especie de mock-up, ¿vale? Con una televisión que está como en ligera perspectiva. Así es que vamos a añadir el vídeo. ¿Cómo hacemos esto? Pues es añadiendo una capa, ¿vale? Nos vamos a capa, vamos a capas de vídeo y nueva capa de vídeo desde archivo. Y cogemos el vídeo que nosotros necesitemos para esta práctica. Vale, voy a ponerla un poquito aquí por encima. Y voy a arrastrar la capa de vídeo al principio. Si tengo un mock-up como es en este caso, pues, lógicamente, lo que haré es extender la línea del tiempo hasta su totalidad, para que se vea completamente. Vale, esto es un PNG de un televisor. Y esto sería un fondo negro. Y lo extiendo hasta aquí. Si no tenéis la línea de tiempo, pues, os vais a ventana y seleccionáis línea de tiempo para que os aparezca, ¿vale? Este menú especial para animación y vídeo. Vale, ahora importante. Seleccionamos la capa, botón derecho del ratón, y lo tenemos que convertir en objeto inteligente. Ahora voy a pulsar Control-T. Y le voy a dar a distorsionar. Y ahora simplemente lo que tengo que hacer es mover los puntos a las esquinas, en este caso del televisor, o en la perspectiva que vosotros queráis. Os podéis guiar mejor haciendo un zoom grande. Y así sois más precisos. Muevo esta esquina de aquí. Hago el zoom de esta esquina hasta aquí. Fenomenal. Perfecto. Una vez en las esquinas, pues nada, le he dado al check. Voy a darle al play para que haga una previsualización. Lo voy a darle aquí. Y como veis, se ha generado la previsualización de la perspectiva, ¿vale? Que hemos hecho aquí del vídeo, ¿vale? Así de sencillito. ¿Cómo lo exportamos a MP4, por ejemplo? Vale, vamos a seleccionar el iconito este de aquí del menú. Nos vamos a interpretar vídeo. Por defecto, aquí estará en secuencia de imágenes de Photoshop. ¿Vale? Entonces lo vamos a cambiar a Adobe Media Encoder. Y el formato que queráis. Yo siempre escojo normalmente H.264, que es compatible con la mayor parte de reproductores de vídeo. Y ahora le daríamos a interpretar. Tener un poquito de paciencia porque va a tardar un poquito en hacer la renderización del vídeo, la interpretación del vídeo. A Photoshop le cuesta un poquito, pero queda perfectamente renderizado el vídeo en alta calidad. Bueno, espero que os haya resultado de utilidad este vídeo. Si es así, dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Recordad disfrutar de la fotografía, de la edición y de la inteligencia artificial. ¡Suscríbete al canal!